Jonathan Valdivieso, intendente de policía, resalta el trabajo que realizan en coordinación con las autoridades en los operativos de licoreras clandestinas, las cuales, si no cuentan con todos sus papeles en regla, son sancionadas. La persona que no tiene el permiso de funcionamiento de licorera puede ser objeto de clausura hasta 30 días y de igual forma tendrá que pagar un valor de 200 dólares que corresponde, en este caso, al valor de la clausura conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 0069, que es del Ministerio de Gobierno y que es el instrumento legal en el cual nosotros nos basamos para hacer el control a este tipo de establecimientos. En las inspecciones indica se visita al propietario que comercializa varias clases de bebidas alcohólicas y si estas no se encuentran en regla, son clausuradas por las autoridades. Para hacer el control a este tipo de establecimientos, entonces hacer un llamado ahí a los propietarios no solamente de las licoreras, sino de todos los establecimientos a que regularicen su actividad, saquen su permiso de funcionamiento, pero sobre todo en este mes nosotros vamos a hacer el control de lo que tiene que ver con los establecimientos licoreras, porque hay algunas que se están instalando, hemos tenido ya algunas denuncias y vamos en estos días a hacer el control de aquellas porque no pueden funcionar si no tienen permiso de funcionamiento. Sumado a ello, y respetan el horario de funcionamiento muchas de ellas. Dice que bajo sospecho por medio de denuncias, las autoridades se recorren varios locales donde puede existir que se comercialice bebidas sin las autorizaciones respectivas. En donde recalcaba al divieso es importante que la ciudadanía evite la venta de licor clandestinamente. El funcionario dijo que si alguien conoce sobre lugares donde se venda o distribuya bebidas alcohólicas, denuncian directamente en la oficina situada en la calle 10 de Agosto y Bernardo, en la gobernación de Loja. Con cámaras de Armando Gangu, le informó Luis Estupiñón.